El periodista Eduardo Montenegro, director de canal de televisión local Notimat TV de Matagalpa, junto a su esposa y directora de prensa del mismo medio, Sandra Elena Martínez, se vieron obligados a marcharse al exilio ante el constante asedio y amenazas de las que han sido víctimas en los últimos tres años por parte de paramilitares del partido de gobierno. Montenegro, en comunicación telefónica con artículo 66, desde el exilio denunció que fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como las fuerzas paramilitares y policiales, han mantenido un constante asedio y amenazas contra él, su familia y el equipo de periodistas que trabaja para Notimat TV, y por ello decidió exiliarse, sobre todo para salvaguardar la vida de sus hijos menores de edad, a los que también han amenazado. La unidad médica nicaragüense, durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 30 de diciembre, llamó la atención sobre el hecho de que las autoridades sanitarias de Nicaragua aún no presentan un plan de vacunación contra el COVID-19, pese a la urgencia de detener el avance de la pandemia, y criticó que sigan apostando a la estrategia de inmunidad de rebaño, aún cuando ésta está contraindicada por los organismos internacionales de la salud. La policía de la dictadura de Daniel Ortega cercó a por lo menos ocho líderes opositores de Bluefield, cabecera de la región autónoma de la costa caribe sur de Nicaragua, para evitar que se conformara el Comité Municipal de la Coalición Nacional en esa ciudad, según denunció esa organización a través de sus redes sociales. Según la denuncia, la policía bloqueó la salida de sus casas a los principales líderes de este bloque antisandinista, como ya se ha hecho costumbre en todo el país. Así, la dictadura de Ortega ha impuesto una especie de casa por cárcel sin que medie ningún proceso judicial ni policial sobre los ciudadanos. Ortega y Murillo se cierran a que la oposición se organice, denunció la coalición nacional, quien enfrenta el mismo cerco policial a todos los niveles. En su valoración sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, al cierre del año 2020, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más advierte que el régimen Ortega Murillo mantiene y recrudece la sistemática represión y persecución en contra de la ciudadanía nicaragüense, utilizando todos los recursos y medios del estado para mantener el poder a cualquier costo, es decir, a sangre y fuego, cuyas consecuencias son graves violaciones de derechos humanos y la persistencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad con garantías de impunidad. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González